La Policía de León La Policía de León Consideramos que es una buena forma también de que ellos, una vez que alcancen su libertad, se incorporen a la sociedad como personas de bien y como personas productivas. Esta es solo una de las medidas que ejecuta la Policía de este departamento en beneficio de la seguridad de los casi 400 mil habitantes, que le ha permitido alcanzar un 94% de efectividad policial. Otro de los avances es la construcción de comisarías de la mujer y niñez en los 10 municipios de León, lo que propicia el acercamiento de este servicio a la población y un aumento de la denuncia en un 35%. Nosotros nos vamos a una comunidad, hacemos visita casa a casa y luego nos reunimos con esos líderes para ver realmente cuál es el problema que existe en esa comunidad y así buscar la posible solución. Yo lo valoro a día bastante positivo, porque a partir de que asumió este gobierno de unidad y reconciliación y se puso al frente, ha mejorado lo que es la situación de la seguridad a nivel del departamento de León. La Policía Leonesa ha prestado especial apoyo a la juventud, por lo que con gran satisfacción los oficiales de Asuntos Juveniles pueden afirmar que este sector del país está libre de pandillas. El año pasado atendieron a 350 jóvenes y en el 2014 la meta es apoyar a 1.300. Como Asuntos Juveniles estamos trabajando con ellos de la mano, tratándolos de reinsertar, porque hay muchos jóvenes que están consumiendo. Súper pocos que están consumiendo, pero lo que más se consume es el alcohol, que está muy buenísimo, porque ya los jóvenes ya no están pensando más en las drogas y hay menos delincuencia. La Unión de la Policía y la Comunidad ha permitido la disminución de los hechos violentos y los robos en sus diferentes modalidades, esfuerzos que son unificados con las coordinaciones con instituciones estatales y municipales. Ha venido siempre manteniendo, diría yo, la seguridad ciudadana de esta ciudad de León, la cual considero es la más segura de Nicaragua. Y ponernos a nosotros, decir que es la más segura de Nicaragua, pues estamos garantizando que por lo menos somos la más segura de América Central y nos pone entre las ciudades más seguras de Latinoamérica. Lo que hay que hacer es seguir cumpliendo con esa tarea, pues de más cerca de la comunidad, para que, digamos, mejoremos, pues verdad, porque no todo es perfecto. Ellos trabajan muy coordinado con nosotros, con la comunidad, y para mí están haciendo un excelente trabajo. Para ejecutar planes certeros en beneficio de la población, la Jefatura Policial ha creado, del año 2010, el Observatorio Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, donde son analizados los principales problemas en materia de seguridad. Ahora el reto de las y los policías es incrementar la presencia en los barrios, controlar el consumo de alcohol por parte de jóvenes y erradicar los expendios de drogas.